muy buenas a un nuevo vídeo de pokémon diamante brillante estamos en la rocabelo y vamos a poner la tercera medalla de gimnasio así la conseguimos hemos recuperado a nuestros pokémon en el centro de pokémon y ahora si vamos a hacer el desafío si nos dejan si no hay nada que nos interrumpa y tengamos que hacer una misión antes aquí están los karatekas entonces el famoso cuarteto karateka sufren tus carnes movimientos de la tristeza vamos allá los pokémon takashi macho nuestro macho ya mismo tiene que evolucionar vamos con monferno el capitán recuperado de sus heridas de una prueba de fuego porque el puño incremento poco daño creo que la verdad es que ya aquí tampoco mucho tumbas rocas ojo cuidado aguanta aguanta pero no va a pasar lo mal en el gimnasio este vamos allá por delante ojito ojito no me lo cargo eso no aguanta macho 26 taiga 25 medichite no se gasta la vía estará bien siendo capitán revelación en los últimos combates la verdad más resultados muy bien se está ganando su puesto en el equipo este hacía rayo me parece no y con ataque a la súper eficaz tiene que ser suficiente vamos a debilitarlo eso es primer que la tenga fuera a lo que es el camino más largo bueno bolsa vamos a hacer una súper poción a monferno y vamos a cambiarlos vale de orden monferno va a ir primero o no aquí vamos a cambiarlo ahí está vamos a ir con esta labia por delante bueno no podría saltar menos las pautas están tratadas odi tres Pokémon ataca a un macho igual que el anterior vamos a ver esta labia como se comporta Super eficaz, ataque ala, muy bien, va, disminuye la defensa, fuera, el primero fuera, sube un mozorno y esta labia también, golpe aéreo, si, venga va, vamos a ver, golpe aéreo, remolino, vale, vale, tormento, sabona, a ver, tormento, atormente y enfurece al objetivo, que no puedo usar dos veces y es el mismo movimiento, pues no, no me interesa, no, lo dejamos sin tormenta, venga va, otro macho, vamos a ver el ataque al golpe aéreo, a ver que tal, wow, de una, eh, pues estaréis en una baja importante, vale, el que tengo 27, otro macho, tío, joder, anda que tiene variedad este, no me gusta haber perdido esta labia, me condiciona mucho la, la gimnasia, bueno, de una, de una, ya se lo dejas a la mitad, no tío, nooo lo ha quitado, muy justito el rabel, eh, ah, no puedo pasar, todos ganan los otros, oh, oh, no lo llevo mal, eh, es que puedo ir al centro Pokémon, tengo uno, pero no me gusta, no me gusta dejar una cosa a mí, este tiene uno solo meditilla, porque el crit de turno yo creo que es muy factible pues no tan efectiva, me sé que era super eficaz tres golpes, a ver este voy a hacer un absorber luego palmeo, ojo, vale, ahora lo hacemos un absorber, no tío y 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 no voy a aguantar este combate tengo un presentimiento y y y y y y y ¡Listo! ¡Muinalo, tío! ¡Vale! ¡Muinalo, tío! ¡Vale! ¡Vale! Vamos a cambiar Eeeh Vamos a probar el, el Side-Dic super eficaz el cazazocen, a ver, tiene su efectivo vale ahora mismo, vale siguiente este no lo he evolucionado este cabezazo sí vale, otro cabezazo los cuatro karatekas eliminados vamos a por la líder de gimnasio es que eso no podemos moverlo, ¿no? fácil y no podemos moverlo, pero no podemos moverlo, ¿no? no podemos moverlo, ¿no? Joder, tío. No me da rollo, ¿no?, esto. No. ¿Cómo se ha sacado eso de ahí? Buah, estoy como para el puzzle este. No puedo empujarlo. No puedo empujarlo. No puedo empujarlo al otro. Ahí está, mierda. Ahí está. No puedo empujarlo al otro. 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 Ven. Hola, encantado de conocerte. Soy Brega, la líder del gimnasio. No sabía decirte qué es la fortaleza ni por qué ha llegado a convertirme en líder. Aunque lo hago lo mejor que puedo, para mí los bombates son cosa seria. Cuando quieras empezamos. Vamos a por la tercera medallita. Tres. Tres. Meditite. Vamos. Cricketune. Una cuchillada buena. Vale. Oh. Quita vida. Vale. Bueno. No podemosarbete. Vale, uno fuera Dos contra cuatro queda Machok Aguantamos Absorber Zumbas rocas ¿Has visto el ataque? Guau Cuchillada Ahora no, ahora me da Uh, me lo he dejado tocado Muy tocado Kigetune, si me haces este ataque Solo ya Me lo elimina Pues quedan dos contra tres La cosa se iguala un poco Eh Venga, vamos con Psyduck Y su cabezazo Zen Esto es Aguanta, aguanta, aguanta Uh, con los puntapinas Vamos a ver Todo depende del ataque Que use el Machok Que lógica tenemos para que ataque uno antes que otro Vamos con Krabbeler Vamos a dejar Monferno para el final Kigetune es el gimnasio especial para Monferno Terra temblor Punta pie Está gustando el puntapié A ver si ahora ha funcionado Y ahora ya Pues puntapié para todos Krabbeler no va a hacer nada Ole, Krabbeler Vale, pues Krabbeler nos deja la puerta Al último combate Para Meternos para la tercera medalla Lucario Seguimos con Krabbeler Por al Lucario Vaya Pero esto aún no se ha acabado Hostia Uy, nivel 30 Pues va a ser un duelo entre Monferno Nivel 29 Y Lucario Nivel 30 Nada más tengo todas conmigo Opulencia Paso más fuerte A ver el fuego ¿Qué tal? Medio bien Super eficaz No cambiamos Puño de granje Nos quita vida Que salvajada que salvajada que fuerte vaya repasote no se ha pegado el lucario que bestia bueno pues vamos a pasear por aquí y subir un poco más los en ciudad de recabrón nos faltan las piedras vamos a subir el nivel a los pokémon que metro no moda nunca faltan clientes el negocio de bajamiento en popa un día que hay un meteorito del cielo y en el lugar del impacto surgió una prospera ciudad es una historia fascinante tienda de ropa metro no moda si prefiero tu estilo a ver mira metro no moda tu tienda de ropa en que puedo ayudarte quiero comprar algo cambio la ropa quiero comprarla primero es decir no la cojo en el momento hostia está guapa esta tengo pasta uy tengo pasta esto da el Pikachu mola el cibernético me quedo arruinado está súper guapo está súper chulo ahora sí ahora sí me paso el gimnasio en la nación tenemos una máquina técnica que permite enseñar el movimiento vuelo me han dicho que podré usarla si me lo gano si me lo gano la roca está vamos al equipo galaxia a ver si nos dan los combates buenos o algo los investigadores trabajan día y noche estamos intentando desarrollar nuevas fuentes de energía el equipo galaxia se quedará con todo aquello que considero oportuno y eliminar a todo lo que no sea necesario es nuestra política pero aquí no me voy a pegar con ellos hola esta es la base galaxia digo estas son las instalaciones del equipo galaxia en ciudad rocabelo nuestras investigaciones se centran en la energía de cósmica no sería fantástico que pudiéramos controlar esa energía ilimitada la parte falta de llave ¿esto qué es? no puedes mover las cajas no puedes mover las cajas me he hecho alguna cosa para transportarme la música como mala esta es la nación del equipo galaxia o no es suave y no es suave ¡Nun patio de recreo para niños! ¿No nos dejaron pelear ni nada? ¡Joder! He venido buscando pelear ahora. Bueno, me voy a buscar entrenadores por ahí. Que van a aumentar el nivel. Voy a dirigirme al pueblo Kale... Kale... Kale Stasis. Pero varios Pokémon no obstruisen el camino. Kale Stasis. Y no hay que comprar. Kale Stasis. Kale Stasis. Kale Stasis. Kale Stasis. Llegará. Si, quiero compartir. Quiero compartir, quiero compartir. Vengo como mono de pelea. Tampoco llega con los seis, es decir, con los seis, quizás el Lucario si lo... me lo derroto pero... Ahora vamos a intentar, antes de terminar este capítulo intentamos otra vez. Me falta Starabia, que Starabia es... ya sabéis que es top que pasa que Monferno ha durado un golpe que Monferno me dura un ataque, me ha doliado la verdad Bibl 23 es Starabia, el nuestro 28 a ver si se nota la diferencia se nota, se nota un golpe estaba con el pues vamos el runner solo tenia uno bueno estoy buscando un pikachu que ha sido un bonita antes fuera de cámara justo en el anterior capitulo pero busco un pikachu no es lo que busco como en el traje es poco eficaz es poco eficaz estoy peleado estoy peleado me salto a unos pocos y ahora lo estoy buscando no 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 golpe bajo golpe bajo golpe aéreo es mucho mejor que su golpe bajo vale vale vamos a recuperar dinero también hemos perdido 45.000 en el traje casi nada un caprichito un caprichito no 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 Bueno, vamos a la ciudad, vamos a probar con los 6, quizás con los 6 sí que volvemos. El video. Vale, está costando un poco la ruta esta, 215 y los siguientes. Sí, la pradera, la marina, los rojos donde hemos estado, esta ganancia se hace insoportable. Bueno, vamos a por Lucaria, a ver si lo intentamos. Es que no, no quiero estar mucho más tiempo en esta ciudad, la verdad. Asco no está Arabia, a ver si esta Arabia nos lleva al hidrato. ¡Qué guapo el traje! Es super chulo. Yo no sé a quién se le ocurrió que esta canción estaría bien aquí. No me mires tanto que te he derrotado ya. No. Esto es una cerdada, eh. Esto es una cerdada. Las cosas son como son. Me parece fatal por su parte. Que van a hacer esto otra vez. Mira que lo he pensado antes, eh. Digo, no me van a hacer esto otra vez, ¿no? Hay un dicho que es, pinza mal y acertarás. Pues eso. Es tu necesidad de hacer otra vez toda esta payasada. No, no, no. 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 ¡Gracias! ¡Venga! ¿Por qué? Me voy a dar la tercera medalla. El Lucario, ese dicho es Lucario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No caeré Nivel 30! Me voy a pegar a cualquiera. ¡Yo también! ¿Con un golpe qué haga? Si me mata cada con un golpe. Vale, me desite fuera. Esta labia está entonado para la medalla. No es un golpe. Ese es el macho, a ver que hace Vale, mira, como bien está la vía Un tumba rocas Cambiamos, hagamos un Al Graveller Para el primero tío, de verdad, que asco Graveller es sacrificado Le vamos a macho Mini contra gigante Bueno, un nivel de diferencia solo, tampoco Nos Nos ha jugado mucho la cabeza Venga, fuera Muy bien, llegamos a Lucario con 5 Sube de nivel, macho Y vamos a ver que tal Este no está 2-5 de mi equipo contra Lucario Super eficaz, punta pie Ataca primero, por favor Macho Ojo He visto todo el ataque de Lucario Qué bueno Anda, acabas de jugar con otras cuerdas Venga, macho Puño de drenaje Me lo mata Recupera vida Así va haciendo el puño de drenaje Y va salviéndome la vida de todos Eso es un festival Ya Sacamos a Cricketune Poco eficaz Poco eficaz Poco eficaz No lo he mirado antes de sacarlo Poco eficaz Wow, la cuchillada es una mierda Sacrificamos Poco eficaz Usar Esta labia Si que no tengo posibilidad Un 20 a 1 Vale, pues Lucario Ha fundido a otro Lleva 2 Vamos con esta labia Poco eficaz Super eficaz Monferro es super eficaz Pero nos ha matado de un golpe Vamos con Psyduck Puño de drenaje Nos quita vida Este viejo es la opción Nos sale más recuperado No, tío, es Sale más fuerte Que lo que he llegado Es tremendo Malito, Lucario No, tío, es tremendo No, tío, es tremendo No, tío, es tremendo No entiendo como el puño de drenaje puede quitar toda la vida Toda la vida, si Otra puño Esto está bien hecho Bueno pues nada A seguir entrenando El lucario nos fastidia cada vez Tiene tres solo, pero es que el lucario me los destroza Hacerle un Que ala De una Así esta vez ya lo cargamos No, mantenemos hasta Arabia Hasta Machok Nivel 27 Hasta que ala igual Ese tumba roca no se ha hecho daño Venga Venga, vamos a encontrar lucario Lo mantenemos Lo mantenemos Lo mantenemos hasta el día de momento Cuñetero lucario Cuñetero lucario Lo mantenemos A ver Lo mantenemos Lo mantenemos Lo mantenemos Lo mantenemos El punetero puño de drenaje Es el que me está haciendo el ataque todo el rato Super eficaz, punta a pie Me voy a bajar el ataque Defensa Buah, sí que ha subido de nivel, ¿no? El macho Venga, vamos Venga, macho Hiper poción Es que encima tiene el puño de energía encima de las pociones De una Por fin, tío, por fin Cerramos este capítulo Una tercera medalla Ha costado, ¿eh? No sirve casi de nivel, ¿eh? O sea, he subido dos o tres niveles También se me derrota, eres demasiado fuerte Has ganado 3.840 por vencer Bien Me has ganado y mira que hacía mucho que no perdía He aprendido gran cantidad de cosas gracias a ti Toma, esta es la medalla de gimnasio Supongo que debería explicar algunas cosas sobre la medalla Veamos, con esta medalla oficial podrás utilizar vuelo desde tu buque reloj Siempre que quieras Ah, toma esto también Pero si es que utiliza perilla El MT-60 ¿Qué vuelo? MT-60 Puño de drenaje Que además de dañar Real activar Absorbe puntos de vida Muy bien Pues por fin Ah, como veis Me he cambiado también La ropilla del personaje ¿Vale? ¡Epa! Hola, un Woka ¿Podrías ayudarme? Se me ha caído la puerta Si el equipo galaxia ha aprovechado para quitarme ¿Te lo puedes creer? Y le dicen que no piensen devolverme Ayúdame, por favor Te estaré esperando Frente al almacén ¿Vale? No tardes Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en este capítulo Que nos había quedado pendiente Este combate Esta medalla Tercera medalla Pokémon Y en el siguiente continuamos la historia Ayudando a Maya a recuperar su Pokédex Espero ser los tres de este vídeo Si os ha gustado el 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 vídeo Nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias!